El alcalde de Santo Domingo Norte, el señor René Polanco, da pena. Él está clamando en el desierto, dice, ¡ay por favor no me dejen solo! Pero, aparentemente, alguien hizo o está por hacer un negocio espurio con Duquesa, ¿entienden? Con las tierras de Duquesa, ya ustedes ven ahí, eso es el vertedero de Duquesa. El señor Polanco ha pedido a la Cámara de Diputados que no apruebe la venta de los terrenos donde está ubicado el vertedero de Duquesa a la compañía Lajun Corporation. Dice el señor Polanco que ese terreno no puede pasar a manos de particulares y que la propiedad de ese terreno ni siquiera es del municipio de Santo Domingo, sino del Estado Dominicano. No me dejen solo en esta lucha, ha dicho el señor Polanco. Los terrenos del vertedero de Duquesa no pueden seguir en las manos de esa compañía porque esa empresa está haciendo lo que le da la gana y la verdad es que un servicio como ese, ¿cómo puede darse el lujo? Porque, bueno, ahí están esos terrenos y está Lajun, que es la compañía que tiene un contrato para manejar los desechos sólidos del gran Santo Domingo. Aquí es permanente la queja, primero, del acceso. Ustedes han visto las carreteras de acceso a Duquesa, eso es un desastre siempre, pero además allá, ¿cómo se administra eso? Y cada cierto tiempo hay una crisis, sobre todo cercano a la Navidad, por esa parte, porque se incrementa sustancialmente la producción de desechos sólidos. En el gran Santo Domingo. Entonces, ahí da un servicio deficiente. Pero supónganse ustedes que le vendan esos terrenos a Lajun. Es decir, es obligado que hay que seguir con ellos, porque si el contrato se rompe con ellos, entonces ellos van a decir, bueno, si rompen el contrato con nosotros, entonces búsquense otra tierra donde botar la basura, porque esta tierra es de nosotros. Eso es como obligar y ponerle una camisa de fuerza a los alcaldes del gran Santo Domingo a que tengan que depender de Duquesa. Y la única explicación en un país como este, que uno lo conoce como es, la única explicación que puede tener algo así, es que alguien esté haciendo un negocio particular. Según lo que se ha dicho, el precio, y lo ha confirmado el presidente de la Comisión de Contratos de la Cámara de Diputados, el precio que se pretende cobrar por los terrenos de donde está ubicado el vertedero de Duquesa, son 82 millones de pesos, 82 millones de pesos, que ya en el Senado, ese contrato fue sancionado positivamente, favorablemente. Es decir, ya está aprobado en el Senado y pasó a la Cámara de Diputados. No hay duda de que quien hizo eso, quien canalizó eso, sabe que esos terrenos no valen eso. Pero además sabe la necesidad que tiene el Distrito Nacional, el Santo Domingo Norte y Santo Domingo Este, el gran Santo Domingo, de esa tierra, esa tierra no se le pueden dar. ¿Por qué son 82 millones de pesos? Para usted, darles a tierra a la JUM. Y si entonces mañana, nosotros, o sea, los cabildos, hacen un estudio, una investigación y se determina que hay que contratar a otra compañía para que se encargue del depósito final y el procesamiento de los desechos sólidos ahí. Ah, entonces, la JUM va a decir, ok, búsquense a otra compañía, pero aquí, no, porque esto es mío. ¿Con qué objeto quisiera la JUM comprar eso, que no sea esa, de forzar a esta mancomunidad de alcaldes del gran Santo Domingo, de que obligado tienen que aceptar las condiciones de ellos? La verdad es que si fuera en un país donde hubiera autoridades interesadas en la decencia, ya deberían estar haciendo una investigación minuciosa. Primero, de ese contrato, ese contrato hay que ver si es justo para el gran Santo Domingo. Segundo, una tasación de esos terrenos donde está la JUM para ver cuánto valen. Es posible que sin una tasación de unos terrenos que tienen una finalidad tan importante como eso, el destino de los desperdicios sólidos de la ciudad. O sea, que usted lo venda. Alguien está haciendo un negocio. Alguien está haciendo un negocio ahí. Y deberían, antes de que la Cámara de Diputados sancione eso favorablemente, como ya lo hizo el Senado, deberían investigarlo. Ya la JUM pagó un comunicado en el cual amenazaba prácticamente al país con denunciarlo ante el mundo, ante los inversionistas extranjeros por violación del Estado de Derecho, porque da como un hecho que eso es de ellos y que eso se va y que eso se va a aprobar. Si eso se aprueba, no hay duda de que por ahí alguien está cogiendo una comisión y entonces tendremos a la JUM eternamente. Porque después que ellos sean dueños de la tierra donde se bota la basura, mire, yo, es como le dé la gana que se hace. Ojalá que aparezca una gente con algo de seriedad y evite que ese contrato se apruebe o que por lo menos se haga una investigación de la tasación del valor de mercado de esos terrenos. Pero eso incluye las perspectivas que tiene Santo Domingo de conseguir otro lugar donde hacer un vertedero. O sea, algo serio, algo serio debería ser. Vamos a la pausa y no se vayan que tengo algo interesantísimo para compartir a la vuelta.